¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien, mente positiva, como te lo dije al final del video anterior. Y pues bueno, si estás viendo este video es porque quieres prepararte para un examen. Y si quieres prepararte bien, te invito a que primero veas el video anterior de este curso. ¿Listos? Si ya lo viste, pues empecemos con este video. Como ya lo sabrás por el título del video, vamos a hablar en este video de técnicas de estudio. Primero que todo, te quiero hablar de algunas técnicas de estudio que son mal utilizadas porque las utilizamos por sí solas. Y hay técnicas de estudio que sí sirven, pero acompañadas de algo más. Entonces, empecemos con las técnicas que no sirven tanto. Primera cosita que no debes hacer, solo leer, 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 leer y leer. Segunda cosa que no sirve por sí sola es resaltar. Si tú eres de las personas que lo único a lo que se dedica es a leer, resaltar, resaltar lo que te parece más importante, eso no sirve por sí solo. ¿Listos? Más adelante vamos a ver cómo ayudarle a ese resaltado. Y otra técnica que no sirve es estudiar mucho tiempo. Cuidado, mucho tiempo. Uno puede estudiar mucho tiempo, pero separado. No todo seguido, porque como te dije en el video anterior, cuando estudiamos mucho tiempo, nuestro cerebro se cansa, nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos. Y pues ya cuando sigamos estudiando o cuando ya llevamos la segunda o la tercera o la cuarta horas seguidas, pues cada vez como que el cerebro va apropiándose de menos conceptos, menos, menos, menos. Y pues ya al final no nos va a servir de mucho. Pero bueno, ahora sí, sigamos con las técnicas, lo que viniste a ver, ¿no? Ahora sí vamos con lo que viniste a ver, que son las técnicas que yo te voy a recomendar. Pero para utilizar estas técnicas debes preparar todo para poder empezar a aplicarlas. Lo primero que debes hacer antes de empezar a utilizar estas técnicas es preparar muy bien el tiempo, planear muy bien el tiempo. ¿Qué voy a hacer en este año? ¿Qué quiero aprender en este año? ¿Qué quiero hacer en el próximo mes? Este mes, el otro mes, el otro mes, para que al final todos los meses den un conjunto para lo que quiero aprender en el año. Y lo mismo, lo puedes separar por semanas. En estas próximas cuatro semanas, ¿qué voy a hacer para aprender lo que quiero en este mes? Y así lo mismo con los días. ¿Hoy qué voy a hacer para aprender lo que quiero esta semana? ¿Mañana qué voy a hacer? Pasado mañana. Entonces, planea muy bien tu tiempo. Lo mismo, planea muy bien tu tiempo día a día. Hoy quiero estudiar dos horas. Mañana estudio una hora. Pasado mañana descanso, por ejemplo. Entonces, prepara muy bien tu tiempo. Enfócate en lo que quieres aprender. ¿Cuánto tiempo deseas utilizar en esa preparación tan importante para ese examen? Prepara bien el lugar de estudio. Bueno, estas son cositas que ya hablé en el video anterior, pero son muy importantes para esto que se viene en este video. ¿Listos? Entonces, prepara bien tu lugar de estudio, que no haya desorden, que no haya distracciones, que no esté pasando las personas cerca a nosotros, que no nos puedan distraer, que donde tú estás estudiando no puede ser la cama, tiene que ser en otro lugar, porque si no, no escoge el sueño. Que tengamos todo organizado, todo limpiecito, que no haya distracciones, prohibido, que cuando tú estés estudiando, prohibido el celular. El celular es una de las más grandes distracciones. Entonces, es mejor estudiar media hora sin celular que dos horas con celular, porque si tú eres de las personas que estudia y se distrae con el celular, ahí me llegó un mensaje. Ay, es que venga, miro, descanso aquí un poquito y se te van las dos horas descansando un poquito. Entonces, prohibido el celular. Y ahora sí, ya cuando tengas todo adecuado, ya cuando tengas tu cuarto adecuado, o ya cuando tengas tus cuadernos, tus esferos, tus lápices listos, agua, un jugo, unas galletas para si vas a durar mucho tiempo, entonces ahora sí, nos dedicamos a las técnicas de estudio. La primera que a mí me parece muy buena es la técnica llamada pomodoro, ¿sí? ¿Qué son pomodoros? Son espacios de tiempo en los que vamos a estudiar, ¿sí? Algo importante es no estudies seis horas seguidas porque te vas a cansar, como te dije en el video anterior y como te dije en este video al comienzo, ¿sí? ¿Qué son los pomodoros? La recomendación es la siguiente. Tú pones un cronómetro que marque 25 minutos. Te vas a dedicar celular apagado o en el otro cuarto, todo ya organizado, tus apuntes, tu cuaderno de notas, todo listo. Pones tu cronómetro 25 minutos y te dedicas esos 25 minutos a estudiar concentrado o concentrada. Son 25 minutos nada más que nos van a permitir decir, bueno, 25 minutos, yo puedo concentrarme y estar ahí listos, listos. Ese se llama un pomodoro, los primeros 25 minutos. Después de esos 25 minutos de estudio, vas a descansar 5 minutos. Vas a hacer lo que quieras, ahí sí puedes coger tu celular, hacer lo que desees, revisar 5 minutos, pones tu cronómetro 5 minutos, vas, te tomas un juguito, vas y saludas a tu familiar que llegó y te devuelves. Terminan esos 5 minutos, terminó el descanso. Nuevamente el cronómetro 25 minutos, nuevamente 25 minutos, concentrado, concentrada y así sucesivamente. Si ya has hecho el primer pomodoro 5 minutos de descanso, segundo pomodoro 5 minutos de descanso, tercer pomodoro 5 minutos de descanso, cuarto pomodoro. Ya después del cuarto pomodoro, la recomendación es que si quieres seguir estudiando, yo personalmente recomiendo hasta 4 pomodoros. Ya si estás muy afanado, muy afanada porque el examen es pasado mañana o en 8 días, bueno, ya ahí sí te dedicas a estudiar más, ¿no? Pero entonces, si ya estudiaste 4 pomodoros, el siguiente descanso ya no debe ser de 5 minutos, sino debe ser de 30 minutos, ¿listos? Entonces, esta es una técnica que nos permite muy bien organizar nuestro tiempo y además estar concentrados en ese tiempo que le vamos a dedicar al estudio. Segunda técnica de estudio que vas a poder mezclar con los pomodoros es realizar muy bien los resúmenes. Algo importante, un resumen no puede ser copiar el libro en un cuaderno porque eso no es un resumen. Un resumen bien hecho debe contener como máximo la tercera parte del texto original, ¿sí? Si el texto original tiene 3 páginas, lo máximo que tú puedes hacer en el resumen es una sola página. Por algo se llama un resumen, ¿no? Algo muy importante es que un resumen debe llevar en matemáticas estas partecitas. Primera, un título. En ese título vas a escribir, pues, cuál es el tema, a qué se refiere el tema. Segundo, va a tener las fórmulas. Yo me voy a dedicar a explicarte lo de matemáticas, ¿no? Entonces, vamos con matemáticas. Si estás estudiando matemáticas, lo segundo que debe tener son las fórmulas que se van a utilizar en ese tema que estás estudiando. Además, otra partecita del resumen va a contener la aplicación de esas fórmulas. Cómo se aplica, dónde se aplica, para qué sirve, ¿sí? Lo siguiente que va a tener ese resumen es algunos ejercicios de práctica, ¿sí? Entonces, que algo así es lo que nosotros hacemos en todos los videos del canal. Bueno, entonces, un resumen bien organizado, preferiblemente utilizando varios colores, un color para el título, un color para las fórmulas, o hacer las fórmulas a un ladito. Entonces, hacer bien ese resumen. Otra técnica muy importante que puedes mezclar con estas dos, con los pomodoros y con el resumen, es realizar exámenes, ¿sí? Muchas veces hay libros que tienen la explicación y tienen el examen, o como yo lo hago en mis videos, te doy la explicación y te hago un examen que es el ejercicio de práctica. Entonces, algo muy importante es hacerte exámenes cuando terminas de estudiar, ¿sí? Los exámenes los puedes, si de pronto no encuentras un examen aparte del tema que lo haya hecho otra persona, tú mismo o tú misma puedes realizar tus exámenes. Cuando estás estudiando, decir, uy, esto es clave, por ejemplo, lo voy a anotar. Pregunta, ¿cómo se hace tal cosa? O, ¿cuál es la fórmula para aplicar tal cosa? O, ¿la fórmula tal sirve para qué? Y tú mismo o tú misma escribes la respuesta. Tú mismo o tú misma puedes hacer tu propio examen. Una forma muy buena para hacer los exámenes es tener una tarjetica. Por un lado, escribes la pregunta y por el otro, escribes la respuesta. Eso, al final, después de haber terminado de estudiar, después de las dos horas o de la hora o de las tres horas de estudio, coges esas tarjeticas, miras, pregunta y piensas cuál es la respuesta, ¿sí? Eso te va a permitir acordarte al final de la clase. Y, además, eso te va a servir para empezar al siguiente día. Entonces, por ejemplo, mañana, cuando yo voy a estudiar, antes de empezar, puedo coger las tarjeticas y volver a resolver ese examen. Otra técnica muy importante es algo de lo que te hablé en el video anterior y es enseñarle a alguien, ¿sí? Vuelvo a decirte, tú vas a poder mezclar todas estas técnicas de estudio. Si tú ya estudiaste, ya hiciste tu examen y tienes una persona a la que le puedas explicar o un compañero que también está estudiando para ese mismo examen, aprovecha y explícale el tema. Puedes estar seguro que esa persona te lo va a agradecer y, además, tú vas a comprender mucho más el tema. Cuando uno explica, aprende mucho más que lo que había aprendido antes. Otra técnica muy importante y, por ejemplo, en matemáticas funciona es no vayas a estudiar un tema. Por ejemplo, si vas a estudiar todos los días dos horas, en estas dos horas no estudies un solo tema en todas las dos horas. Te recomiendo que, por ejemplo, si vas a estudiar dos horas, estudies media hora un tema, otra media hora otro tema, otra media otro tema y la otra media otro tema. O sea, en una sola sesión de estudio estudias cuatro temas. No importa que no los termines el tema completo. Por ejemplo, puedes dedicar toda la semana para aprender esos cuatro temas. Entonces, hoy estudias los cuatro temas, la primera parte. Mañana sigues con esos cuatro temas y eso te va a permitir que lo que hoy estudiaste, mañana lo tienes que recordar. Pasado mañana lo tienes que recordar y así no se te va a olvidar. En cambio, si estudias un solo tema un día y otro solo tema el otro día, no vas a obligar a tu cerebro a que se acuerde de lo que habías aprendido el día anterior. Y vamos con el último consejo que, mejor dicho, es el mejor consejo que te puedo dar en este video y es estudia con videos de... Hay un canal muy bueno en matemáticas que se llama Matemáticas Profe Alex. Te invito a que estudies con mis videos. Mis videos están hechos para que tú puedas aprender el tema sin saber nada desde el comienzo. Entonces, te invito a que utilices mis videos, busca el curso del tema que quieres aprender. Eso sí te invito, no te saltes los videos y sobre todo te recomiendo el primero o los dos primeros videos porque allí, como te decía en el video anterior, allí explico las bases y lo más importante del tema que es para qué se aplica, cómo se aplica, dónde se aplica. Entonces, el consejo más importante es estudia con videos de mi canal, ¿no? Y pues bueno, ya con esto termino mi video, ya termina este tema. En el siguiente video vamos a seguir, te voy a seguir dando tips para la preparación para ese examen. Y pues, si te gustó este video, te invito a que veas el curso completo para que profundices más en la preparación de los exámenes. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeras y compañeros para que aprendan y se preparen muy bien al igual que tú. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y no siendo más. Bye, bye.